Música Buenas tardes, soy Margarita Martínez y yo os voy a presentar un caso concreto de una aplicación que hemos hecho que la denominamos App2B2, desde la Escuela Técnica Superior de Ingenieros y Sistemas de Telecomunicación en el Grupo de Innovación Educativa Multidisciplinar. Hemos trabajado del Departamento de Telemática, de Lingüística y desde Ingeniería de Organización. Mi presentación quiere cubrir estos objetivos, estas partes. Primero el objetivo, por qué, la motivación de este objetivo, cuáles son los conceptos claves para llegar a hacer este análisis de la experiencia y cuáles son los resultados y las conclusiones. En primer lugar, el objetivo es que los alumnos lleguen a un perfeccionamiento del aprendizaje del inglés mediante dispositivos móviles, ¿cómo? Pues porque necesitan mejorar sus resultados en el nivel de los exámenes B2. Se nos plantea la motivación para hacer este trabajo, es porque desde la Universidad Politécnica de Madrid, a partir del marco común europeo de referencia de lenguas, pues exige a los alumnos que antes de empezar a cursar la asignatura obligatoria de inglés, acrediten que tienen un nivel de inglés B2. Entonces, esta acreditación, o bien la pueden hacer a nivel interno, dentro del centro o a nivel externo, pero nos hemos encontrado con que hay como un tapón. Han cursado todas las asignaturas y se encuentran con que esta asignatura no puede empezar ni tan siquiera cursar. Entonces, dentro de la universidad, pues bueno, ya tenemos tecnologías y métodos de aprendizaje E-Learning, B-Learning, y ahora nos metemos con los M-Learning. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, nosotros tenemos inglés, M-Learning, por decirlo, y nos encontramos, pues bueno, que tenemos unas características nuevas, que es que ellos pueden trabajar en cualquier lugar, en cualquier momento, que tienen mayor variedad de recursos y que además se fomenta el autoaprendizaje. Pero además de que puedan entrenar, pues hemos considerado que si le metemos algo de gamificación, de competencia, de colaboración, pues que ellos se van a sentir más motivados y más comprometidos para utilizar esta herramienta y ver si realmente les beneficia para poder conseguir su objetivo. Una vez que hemos trabajado, aquí veis un pantallazo de lo que es nuestro POC, nuestra prueba de concepto, nosotros consideramos que esto es algo complementario, es decir, ellos tienen que trabajar en clase, tienen otras tecnologías y aparte tienen este refuerzo. Con él, veis que tenemos una serie de preguntas, con sus respuestas, que trabajan en vocabulario, en gramática, en uso, el uso del inglés. Y bueno, nuestro análisis, nuestra experiencia en general, pues es ambiciosa, aunque todavía nos encontramos en los resultados de la fase piloto. Hemos hecho la implementación de lo que es los contenidos, la implementación de la aplicación. Hemos trabajado ya con un grupo piloto que nos ha estado diciendo, pues bueno, cuáles son las necesidades que ellos ven, cuáles son los problemas que tenemos. Tenemos nuestro grupo control, nuestros cuestionarios de motivación y usabilidad de la tecnología. Sí que hemos hecho mucho hincapié, como en Internet existen muchísimos recursos, pues nos parece muy importante que aquí nuestros recursos estén validados y que sean justo para el objetivo que nosotros queremos, que es que superen ese nivel B2. Entonces, pues hemos trabajado con test de respuesta múltiple que se han llevado a cabo en la Universidad Politécnica de Madrid a 924 alumnos. De ellos hemos trabajado estos test, hemos visto qué número de preguntas tendrían que tener para, pues tanto a nivel de ítem discreto y a nivel de texto, qué preguntas son más discriminantes sobre las que ellos han estado realizando para poderlas incorporar y hemos validado esta información. A nivel de tecnología, ¿qué hemos utilizado? Tecnología web, directamente. Entonces, el alumno lo único que necesita es su smartphone y una conexión a Internet. Directamente ahí va a nuestro servidor y ahí ya tiene la solicitud de los test. Aquí tenemos dos pantallazos. Además del servidor, si tú entras como administrador, es muy fácil, muy fácil cambiar las preguntas, incorporar preguntas y también tenemos esta parte, que es la que más nos gusta, que es la parte de estadística de los usuarios. Nosotros sí que tenemos la información de todos ellos y vemos cómo están trabajando. Tienen dos modos. Un primer modo, que es de entrenamiento, que ellos trabajan y ven luego en dónde han fallado. Y un segundo modo, que es el que he hablado antes, que es el de gamificación, que trabajamos por competencias, que ellos lo que generan es su nickname, no hace falta que pongan su nombre, y ven más o menos, según las puntuaciones, según los fallos que tienen, en qué posición se encuentran. Aquí trabajamos, porque así es como van a trabajar luego los exámenes, no solo se premian los aciertos, sino también la rapidez. Y los fallos y la lentitud, como lo veis más o menos aquí. Y también hay un modo, que es que también se les penaliza a aquellos que están dos o tres días sin trabajar este modo de competición, para que ellos, de alguna manera, pues quieran seguir compitiendo y quieran seguir estando. En este primer estudio piloto, los resultados que hemos tenido, que hemos sacado aquí, son, por un lado, cuáles son las notas que van obteniendo, en términos generales, y también el histograma, cuándo, es cuando ellos se ponen a trabajar en estos temas, con los dispositivos móviles. ¿Qué es lo que hemos recibido? Pues por ahora, que para comenzar, les cuesta. Les cuesta entrar a utilizar la aplicación. Pero una vez que se han metido, ya lo han trabajado de manera continuada, y luego han dicho que les parece muy útil. A nosotros, pues nos parece muy buena herramienta de análisis directamente, y además estamos viendo cuáles son las preferencias, incluso cómo en esta materia los estudiantes trabajan de manera distinta a la que nosotros pensábamos. Y además nos parece que es una herramienta muy fácilmente modificable para incorporar otra serie de cuestiones, y que a medida que vaya evolucionando, la herramienta también puede ir evolucionando. Y ya está. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.